Capítulo número 13 Repite, repite No lo repito más Una más, una más Venga María, última Capítulo número 13 Por el culo de la Inco Y aunque no rime, por el culo escuece también Ahí lo lleva, hasta luego Bienvenidos amigos al capítulo número 13 Presentado por María La editora Gente de Youtube Tengo Twitch, gente de Twitch Tengo Youtube, gente de Youtube Gente de Twitch, tengo Twitter Lo uso poco, pero algo lo uso También 20 para allá, gente Un besito, bienvenidos amigos al capítulo número 13 De Midgard, de la serie Ahí, ahí, bien Juan, los horarios Parece una coreografía Falta que salgan aquí cuatro enanos Haciendo así por el fondo, tío Grande Juan Grande Didi por la idea También, ahí aportando, aportando Sádicos se han enterado de todo Está callado, pero se han enterado de todo ¿Eh? Sádicos Di que sí Di que sí Asiente con la cabeza Sí Sí El capítulo 13 de tu hermana Vamos, maravilloso Laurits, ¿cómo lo has hecho? Ah Que no te oigo Bueno, bueno, bueno Pero que lleva la espada Y la chavilla también de nederita Cuñoz, ¿tú no? Yo sí La tengo, pero metía ¿Dónde? Porque En el orto Ah, vale La metió por el culo ¿No te gusta? Sí Lo que pasa es que tiene el mismo daño Hasta que ahora mismo Que la que llevo Encántala Sí, pero no tengo niveles Tengo dos niveles ¿Cuánto hace esa mierda que llevas, cuñoz? ¿Eh? ¿Cuánto hace eso? Diez Diez Esta hace doce y medio ahora mismo Claro Hola, Laurits Hola Hola, Laurits Buenas tardes, capítulo 13 Que te has librado, ¿eh? Sí, sí Pero lo has hecho genial, ¿eh? Sí, vamos Ah, que sí Vamos, una maravilla esta mujer Cómo presenta, cómo edita, ¿eh? Cómo modera Hay que ver Cómo lo mueve Cómo lo mueve Cómo lo goza Cómo lo baila Bueno, pues chicos Hay aquí otro mensajero Eso solo significan cosas Hostia, ya O está fallando también Lo de las estrellas A nosotros también A nosotros también nos pasa Ah, vale, que estaba apagado Vale, vale, vale Bueno, pues ¿Quieres que te encante eso, brother? Mensajero, mensajero, mensajero Cuando hablemos con el mensajero No No, hay igual Es que Luego la encanto Vale, lo que quieras Que la hacha Vale Pues como queráis, ¿eh? Yo es porque Yo tengo niveles Te la puedo encantar sin problema Tengo 27 Lo que quieras Venga, vale, toma ¿Qué vas a encantar al final? La de El hacha El hacha El hacha Ah, vale Pero tiene los encantamientos Ya Hablar mientras con el mensajero A ver qué es lo que quiere Venga, mensajero ¿Qué dice usted? Haz los honores A ver Cada día sois más conocidos en Categat Todos quieren conoceros Y saber si fue cierto Que viajasteis al Helheim Ojalá algún día Podáis conocer vuestras historias Pero no es el momento Igor me envía con urgencia Pidiendo vuestros servicios Id a hablar con él No hay tiempo que perder Pues Qué mal rollo Eres famosa, Laurits en el pueblo Lo ha dicho él, eh Hay que ver, eh ¿Y qué es lo que dicen de Laurits? ¿Y qué dicen de ella? Que muere siempre Que roba cuarzo como administrativo, mente Que le gusta robar cuarzo para no ir al Nether Eso es lo que se rumorea por el pueblo Te dije que te lo recordaría siempre De Laurits Que fue nada ganada Fue nada Fue nada, dice Todo el suelo de la casa Coño, pero era pequeñita La casa no era como la tuya Que es un castillo ¿Qué castillo? ¿Qué dices? Es nórdico No me digas que es una casa colonial inglesa Que me enfado, eh No, pero que es enorme Vijo, la casa esa La mía no era así Pero es bonita, ¿no? Ajá Ah, vale Pues entonces te perdono lo del cuarzo Vale ¿Vemos la construcción ahora o luego? ¿O ahora? Sí, vamos a verla ahora, sádico Venga Enséñanosla Esto nada, pues esto es Para matar aquí Y hacer sacrificio Y dignos por ahí Ah Es como si fuera un altar de sacrificio Sí, correcto A ver, a ver Mira aquí toda la sangre Mira con la cabrica del sábado El castillo de todo ahí Con todo el El fuegazo Sí, señor, eh Claro Y aquí para atrás va a ser Lo de las tumbas Ah Rollo cementerio aquí Muy bien Y mira como le ha hecho aquí El efecto puerta Abierta Me mola mucho Mola, tío No había visto esta parte de atrás Es muy guapa, eh Esto lo he hecho ahora El poner la tierra esta Está un poco feo Pues esta, no Esta zona se queda al pelo, tío Para el cementerio Me mola Me mola Ahí es como se queda Y ahí el martillico de Thor Ahí, aquí la cabrica Y aquí la calavera Para darle materiales Y aquí la caja Buenas hachas, ¿esa no? Ah, bueno, una mierda Esa es para hacer el sacrificio El hacha de los sacrificios Sacrificala, sacrificala Y así a ver si tenemos suerte ¿La sacrifico? Sí, sacrificala Pero con el hacha sagrada esta, ¿no? Sí, sí, claro, claro ¡Porodí! ¡Porodí, venga! Mancharos con la sangre ¡Hala! Ay, bañaros, bañaros Saltáis en la sangre ahí A tope Y devolvemos la esta Pues estás quedado sin cabra, cuñao Bueno, será por cabra Ahí dejo el producto interior bruto Ahí lo tienes Perfecto Bueno, bueno Pues muy bonito, cuñao Sí, hay que mejorarlo El puente también Hay que terminarlo Cosita Nada, está muy guay Está bonito, ¿eh? Se te ha quedado un chulo Está bonito Bueno, bueno ¿Dónde está bonita? Es que Es que bonita de verdad Es que bonita de verdad Está chulo, dice Juan Claro que sí, Juan Bien Grande Grande, Juan Hostia Ahí está Grande Está chulo, está chulo Ahí Además Es la construcción más nórdica Que hay en todo el servidor Sí Porque las casas nórdicas Llegaban así el tejado hasta el suelo O sea Guapísimo Espectacular, cuñao Muy guapa Enhorabuena, cuñao Gracias, gracias Grande Bonito Ahí con sus chiselados y todo, ¿eh? Ojo, mi cuñado que sabe cositas Sí El chisel es lo más horroroso que he visto He aprendido a manejarlo, ¿eh? Es que ya tengo Ya llevo unos cuantos años yo con ese mod Y ya lo manejo Ahí más o menos medio bien ¿Con quién había que hablar? ¿Con Ragnar o con Igor? Con Igor Con Igor Vamos para allá Todo el último Lo digo ahora que estoy llegando, ¿sabes? Claro, porque si no me adelanta todo el mundo Como yo, como yo, como yo ¿Tú qué me vas a adelantar? ¿Tú qué me vas a adelantar? ¡Mierda! ¡Eh, eh! ¿He visto flechas? Ahí está Bonita Ni te escapes esta vez, ¿eh? Ahí está Bueno, Igor Oile el Auritz Estarás contento, ¿eh? Bueno, Igor Habéis salido victoriosos del fuego más intenso del Nether Y para poder forjar el último artefacto Necesitaré algo más intenso que el fuego conocido Necesitaré sangre de dragón En el confín de nuestras tierras se oculta el último dragón con vida El dragón Fafnir Las leyendas que rodean su historia están ligadas a las de los dioses Confío en vosotros más que en nadie para derrotarlo ¿Estaré listo para enfrentarme a él o es demasiado riesgo, Lauritz? Es demasiado, es demasiado Yo creo que también, es demasiado riesgo Solo los mejores podrán intentar arañar sus escamas Entiendo la caquita en tus pantalones Le dice eso literal, ¿eh? Cuidado Vale, lo estaréis, estaréis listos Lo estaréis, creedme Traed una escama de su piel Y un frasco de su sangre Al derrotar al dragón tenéis que recoger su sangre con frascos de cristal Para que se almacenen sin derramar la magia Que la hace tan especial Confío en que tendrás cuidado Se encuentran en la siguiente ubicación Vale, o sea, importante coger la sangre Por lo que tenemos que hacernos cristalitos Botellita, ha dicho Frascos de cristal Sí Vale Y tenemos que ir a 1260, 2700 ¿Vale? Lucharéis bien, aunque... ¿Cómo? ¿Cómo que aunque? No habrá aunque, confíe en nosotros Lo haréis bien Aquí os espero ¡Uf! ¡Bueno! Verás el Fafnir este Dragón Fafnir Dragón Fafnir Como sea tan fácil como el oso Te digo ya que volvemos en 5 minutos, amigo ¿Tenéis la misión? Dime la ubicación 1260 Espera, nuevo 1260 1260 2700, María 2700 Y tenemos que traer Una escama de dragón Y sangre de dragón de fuego Uno también Vale Esto es cuestión de hacerse la cama ya por aquí Vamos a hacernos una cama así Uy, esto tiene una mala pinta Bueno, 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 bueno Esta tiene que ser el nido Este tiene que ser el nido, eh ¿Nos hacemos la cama? Madre ¿Y nos la quitéis? Sí Venga, aquí Por eso no quería dormir Vale Muy bien, Vito Larche Ahí está Aquí dejamos las camas Y... Hostia ¿Y este sitio? Y esto ya es el sitio Esto parece el nido, eh Pues... ¿Qué más que deciros, chicos? Que... Que os arméis Que poneros todo lo que tengáis Posible encima Y esto así Esto así Y ahí está Listo ¿A por el dragón? Pues se supone que está aquí, ¿no? Vamos ¡A por el dragón! ¡Tía, le hemos dado la vez otra vez! ¡No puede ser, cuñado! ¡Grande! ¿Pero y esto? Bueno, 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 bueno No lo veo, eh No lo veo Tiene que estar oculto Tiene que estar oculto Uy, no me iremos, eh ¡Hostia! 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 ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Dale! ¡Me quemo! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¡Lauris, que va por ti! ¡Y mi arco! ¿Es que te puede robar el arco? ¡No! ¡Me ha desaparecido el arco! ¡Dale con el hacha, cuñado! ¡Me va a matar! ¡Dios! ¡Dosera, María! ¡Me lleva! ¡Me lleva! ¡Me lleva! ¡Me lleva en la boca! ¡María, ¿dónde va? ¡Está soltado! ¡Socorro! ¡Está soltado! ¡Está soltado! ¡Socorro! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Socorro! ¡Dios! ¡Mátalo, por favor! ¡Ah! ¡Dios! ¡Mátalo, ¿dónde estás? ¡Ted, tío! ¡Se ve insensato! ¡He caído aquí! ¡Hala! ¡Olé! ¡Dios! ¿Me ha dado bien el logro? ¿Por qué? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Creo que estoy en una cueva. ¿En una...? Amplía el mapa y sigue mi icono, María. ¡Oh, cuñado! ¡Tú, búscame! ¡Ah, no, mira, te veo! ¡Ah! ¡Mam, me tiene una cueva! ¡Tiene una hojaras que rompe! ¡Ahí está! ¡Madre mía, terrible, eh! ¡Ha estado a punto, Dios! ¡Ha estado a punto! ¡Dice, menos más que nivel 3! ¡Si no se come! ¡A la María! ¡Escucha, que se la ha llevado volando, tío! ¡Se la ha llevado volando! ¡Pero se me veía volando con el dragón, ¿verdad? ¡Sí, sí, sí! ¡Porque yo me veía volando, amigo! ¡No, María! ¡Si mueres, perdemos todo la predicción! ¿Qué dices? ¡No, no he muerto, no he muerto! ¡No ha muerto, no ha muerto! Bueno, hostia... Aquí nadie ha apostado por ti, es que ni lo he visto, la verdad. Ni he mirado la predicción como ha quedado, ¿eh? Ni he mirado la predicción como ha quedado. Pero bueno, pues nada. ¡Saqueado, saqueado! Conseguido matar al dragón, muy bien. ¡Ole! Está duro, ¿eh? ¡Ole! No está duro, ¿eh? Me ha dolido que no estuviera duro el dragón. Ya, ya, es que se ha quedado bugueado. Pero a mí... Pero escucha, a mí el... Mi arco cheto me la... ¿Te la ha quemado? Me ha desaparecido, ¿eh? ¿Qué dices? No se me ha desaparecido el inventario. Seguramente te lo devuelven luego los dioses, no te preocupes. Nice. Eso, es un error administrativo. Eso luego abres ticket y te lo devuelven los dioses, seguro. Perfecto. Pues nadie murió del todo. Nadie murió. No, 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 no. Bueno, chicos, nos repartimos las escamas y la sangre. Sí, tiene que ser una para cada uno. Venga. Yo tengo nueve de sangre. Toma. Y yo llevo las escamas. Una escama por aquí. Otra escama por allí. Somos unos asesinos. Unos matadragones, ¿eh? Laurits aquí. Ay, mierda, la he cogido otra vez. Ahí está. Esto fuera. Esto no. Esto no. Esto no. Esto no sirve aquí. Esto fuera. Y me falta una de sangre. Eso, ¿eh? Y toma, bro. Sangre de dragón de fuego. Genial. Dice, dice, dice que Juan que seguro se te cayó el arco en el fuego. Mata bebés de dragones. Puede ser que con los nervios le haya dado la cuna. Es posible que se te haya caído y se haya ardido, ¿verdad? Pues que no te extrañes, pero bueno, voy a ver y tique igualmente. Tú abres tique, abres tique, abres tique, correcto. Tú cállate, Juan. Que no se entere el dios. Y tú y yo lo sabemos. Tú y yo lo sabemos lo que ha pasado. Porque ya estoy. Bueno, pues eso era la misión. Pues ya está, chicos. Nos volvemos a recobrar la recompensa. Pues mira, ya que estamos, hacemos esto, ¿no? Venga, pues digo, venga. Digo yo. Venga, venga. Dale, Laurits. Que me la estoy comiendo yo. Espera, voy a comer, voy a comer, voy a comer. Eh, tú. ¿Quién? Cerdo. ¿De dónde me vienen? Que no las veo. Ahí de ese perro. ¿Me estás disparando a mí por aquí? Madre mía, parezco ahora mismo un colador. Hostia, el brother. ¡Hostia! ¡Hostia! Hostia. No sale ninguna. Mira la vaca en medio. Va, se quita, quita. Espectacular el hacha de medirte, eh. Ah, esto me metemos... Voy, Laurits. ¿Pero por qué se me olvida comer? Jajaja. No, no. Porque seguro que tienes que comer sano. Claro. ¡Hacho, tío! ¡Se estaba comiendo! Voy, Laurits. Mira, aquí hay un puente elevadizo, chicos. A ver, eh... ¿Lleváis una palanca? Eh... Pues no, no me la he echado en el bolso, fíjate. Joder, es necesario una palanca. Espérate, voy a conseguirla. Craftéatela. Claro. Es lo que voy a hacer. Pero con una roca que ahora mismo... Ahí tengo ya. Esto por aquí. Y eso así. Recordad que hemos perdido el spawn, eh. Ah, ya ves. Sí. Amor, cógete ahora una banderica. O la cojo yo. Así de recuerdo. Eh... Esto así. Esto así. Y este... La piedra aquí. Ahí está. Ahí. Y esto lo ponemos aquí. Aquí no, eh. Aquí. Ahí está. Cuidado, sádico. ¡Hostia, la que hay ahí atrás! Vale, 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 vale. Cuñado, ¿puedes subir o no? Por mí. Ahí está. Vale. Arqueros, aquí en la puerta os quiero apuntando ya a la... Vale. Los que tengáis arco. Ahí, venga. ¡Lista! Los que tengáis... ¿Estáis listos? Cuñado. Dale a la palanca. ¡Ostras, espérate! ¿Me dejáis una flechita? Sí, sí. Una, una solo. Sí. Se me ha ido la flecha. Larcha, te la has quedado tú. ¿Me das una, por favor? Sí, claro, toma. Ahí la he llevado. Vale. Gracias. ¡Listo, cuñado! ¡Dale! ¡Abre! ¿Qué pasa? Sin el escudo. Ah, claro. Otra vez. A ver. ¡Ay! ¡Vamo, vamo, vamo, vamo! ¡Se cuela, se cuela! ¡A la arquero, a la arquero! ¡Ostras, Laurita! ¡Ay, María! ¡Ay, María! ¡Ay, salvo! ¡Ay, que me caigo! ¡Ay, Dios! ¡Muérete, coño! ¿Quién queda por ahí? Vale. ¡Vamos para adentro! ¡Vamos, vikingo! ¡Cuidado arriba! ¡Vamos para adentro! ¡Vamos, te voy a comer! ¡Venga, vamos! ¡Se puede! ¡Muérete ya, hijo! ¡Sin morir, sin morir! ¡Se puede hacer sin morir! ¡Sí, me mato, me mato, me mato! ¡Ay! ¡No te mueras, cuñado! ¡No, no, no! ¡Dios, me están viniendo! ¡Bueno, bueno! ¡Vienen aquí un montón! ¡Me están viniendo! ¡La del colador! ¡Me está haciendo la del colador! ¡¿Quién es?! ¡Macho, vamos a estar así todo el día! Vale. ¡Mira, mira, mira! ¡Hola, buenas tardes! ¡Hola, buenas tardes! ¡Mata! ¡Hola, buenas tardes! ¡Mata! ¡Hostia, cómo ha rebotado! ¿Quién me dispara? ¡Ese perro de mierda! ¡Venga, que tú los calles aquí! ¡Ahí está, venga! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, esto va a ser...! ¡Hostias! ¡Dios! ¡Qué cojones! ¡Ah! ¡Bueno, cuidado, cuidado! ¡Retrocede, retrocede, retrocede! ¡Dios! ¡Tú me cierras la puerta! ¡Oh, abre, abre! ¡Qué hijo de puta, tío! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta, mi guñao! ¡Ve a morir, voy a morir! ¡Ay, voy a morir yo! ¡Y me he decidido que lo tienes, cabrón! ¡Es que venían muchísimo, tío! ¡Me escapo, me mata! ¡Cuando iba a huir por la puerta, la veo cerrándose! ¡No sabía que veníais! ¡Me cago en la puta! ¡Ay! ¡No podéis salir, ¿no? ¡A ver! ¡Va! ¡Tienes que salí! ¡Pero es que le has dado la palanca, tío! ¡Está dando algo! ¡Ah, mira, aquí está la palanca! ¡A ver, espera! ¡No puedo! ¡Hostias! ¡Tienes bloque! ¡Bueno, ahí va, muero! ¡No, no, no! ¡Estoy aquí, estoy aquí! ¡Socorro! ¿Qué dices? ¿A qué te tiras? Mira dónde estabas. ¡Estoy en la puerta! ¡Hablame, yo qué sé! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Yo qué sé! ¡Socorro, estoy en la puerta! ¡Yo estoy en la puerta! ¡Espera, espera! ¡Espera, en la puerta! ¡Espera, voy a subir por la escalera! ¡Vale, vale, voy a salir, voy a salir! ¿Dónde estáis? ¡En la puerta! ¡30 segundos! ¡Ay! Tranquilo, ¿dónde, dónde? ¡Ah, pero es que vienen más! ¡Hijo de puta! Vale, aquí, aquí, aquí. Aquí comían los dragones para subirlos de nivel. Había que hacés como un kibble, un pack de comida. Sí, 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 sí. Ahora te lo enseño, Juan. Vale. ¿Aquí dices que hay laurits? Aquí. Bueno, bueno. Dale, eso es. Y aquí ya nada. Eso es. Limpito, limpito. Aquí, 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 aquí. ¿Dentro de alguna construcción? Sí, aquí. Vale, dale, 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 caña. A ver si puedo entrar. A ver si puedo entrar. Hostia, sí. Sí. Joder, me va a matar ahí tú, es un normal. No se mueren, tío. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde está ahí? En el edificio este de aquí, grande. Puede estar ahí todo en la puerta, ¿eh? Sí. Si aguanta un poco, me los cargo. Sí. A ver si se está protegiendo. Ahí está. Ya, ya. Bueno, abre, abre ya, si quieres. ¡Hostia! Dale, Laurits. ¡Dale! Es que ese no se muere, tío. Ah, que venían a por mí. Estaba cabreado, ¿eh? Vale, abrimos y cerramos. ¿Ya está? Pero ¿por qué no me deja comer, tío? Porque llevo el escudo. Por eso no me deja comer. ¡Muere, cuñado! Cuñado. Sí, sí. Ha sido el primero en morir. Sí. Ha sido el primero en morir. Quien haya apostado por él ha ganado la predicción. Ha sido el primero en caer. Y aquí el trono. Bueno, pues ya terminamos de volver. Y ya hemos terminado el evento de hoy. Vamos a recoger la recompensa. Mira cómo va la tía. Pues te he hecho agua. Es que quiero ver si me da el huevo. Como me da el huevo, madre mía, ¿eh? Sí, en serio. Y si no te lo da, ¿qué pasa? Joder, pues, hombre, no pasa nada, ¿no? Pero tengo la ilusión. Vale, bueno. Tú manténla, manténla hasta el final. Dicen que si lo sueñas muy fuerte, pasa. Buah, una vikinga con su dragón, ¿eh? Qué mono. Anda como canguro, ¿eh? Si no se lo da, cancela la serie. ¿Cómo lo sabes, Diosan? Mira, mira, va directa. Es que va... Va a modo endemoniado, ¿eh? Va... Es que le hierve la sangre. Ya está, ya está. Me espero aquí. Le hierve la sangre. Dicen que el primero que llega, se llega a un dragón. ¿Qué dices? Pues, entonces, no. Bueno, Igor, el profeta. Ya se empiezan a escuchar canciones sobre vuestros éxitos. Con la derrota del dragón Fafnir, seréis recordados durante generaciones como leyendas. ¡Ole, Laurits! ¡Ole! Estas escamas y la sangre del dragón, tan legendario, te van a permitir comunicarte con los dioses. He dejado el último artefacto donde siempre. Es tuyo. Ven mañana a verme. Tenemos que ver si funciona. Bueno, bueno. ¿Qué te ha dado? ¿Qué te ha dado? ¿Qué te ha dado, Laurits? ¿Eso? A María le da un huevo de dragón, ¿verdad? ¿Qué dices? Enseña. Rula, 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 rula. No, mentira. No, rula, 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 María, rula. No, nada. Mira, mira. Mira, rula. Mira. Ah, vale, vale. No hay nada. Pues, entonces, no. A mí sí me lo ha dado, mira. ¿Qué dices? ¡Hola, virga! ¡Qué suerte! ¡Ay! ¡Ay, tienes tu dragón, Laurits! ¡Móntate en el dragón! ¡Cuídalo! No, pero ¿no ha dicho que tenemos que ir para acá? Ah, vale. Sí, es verdad, es verdad. Donde siempre, donde siempre, donde siempre. Ah, venga. No me quitéis la ilusión, joder. Madre mía, como sea eso. Vamos, vamos. Tiene que estar aquí. Tiene que estar aquí. Tiene que estar aquí. Es el primero que baja. Es el primero que baja, Rulo. Es solo el primero que baja, Laurits. ¡Que no veo! ¡No puedo hacer! ¡Eso no el primero! ¡Que no veo! Uy, mierda. No he podido robarlo todo. ¡Ángel! ¡Le ha buscado mi cuñado! ¡Mierda! ¡Ay, mierda! ¡Oh! ¿Me lo llevé? Laurits. ¡No puedo bajar! Ah, vale. ¡Oh! ¿Está? ¡No! ¡Ay, no! ¡Huevo solo! Pero hay un huevo solo. Un huevo de gallina. ¡Oh, no! ¡Oh! No estaba, entonces. Pero coger la piedra esta. Que hay que proteger con nuestra vida. Ah, sí, sí. La piedra, la piedra. ¿La tienes, Laurits? Sí, sí. ¿Cuántas tienes? Eh... Ostras, pues ahora te lo digo. ¿Cuatro con esas? ¿Con esas cuatro ya? Cuatro, sí. A ver, Laurits. Dime. ¿Tú entiendes que el lore de la serie no nos permite darte un dragón ahora mismo, ¿verdad? ¡María está todo el rato mirándome! ¿En serio? Así con la mirada de, ¿en serio no le vas a dar un dragón a Laurits? ¿En serio no le vas a dar un dragón a Laurits? Lo siento, Laurits. Ahora mismo no. Pero ahora mismo... ¿Y el ahora mismo cuánto dura? El ahora mismo dura cinco días. No, hombre. No, pero no me lo des cuando se vaya a cerrar la serie porque si no vaya mierda, ¿no? A ver, Laurits, somos pikingos. Ya, pero con dragón. ¡No! Esto no es juego a tronos, cariño. ¡No! Te tienes que quedar sin dragón. ¡Oh! ¡Oh! ¡María, no me mires con esa cara! Es que me está mirando la María todo el rato con una cara de cordero degollado. Yo lo estoy intentando, Laurits. ¡Ay, pero no quiere! Eso no, pero lo peor es que, ¿sabes qué? Que el dragón que hemos matado era de nivel cuatro. Sí. ¿Y qué pasa? Que a María le ha dado un huevo de dragón. Míralo. Míralo, lo lleva en la mano. ¿Qué me dices? Ya, ponlo en el suelo, María. No lo podía poner en el suelo. Ponlo en el suelo. Ponlo en el suelo. ¿Qué dices? ¡Pásate por el coño, una puta vez! A ver, míralo. ¡Oh! ¡Yo quiero uno! A ver, en realidad hemos matado a esa madre de dragón y llevamos un huevo. Lo que el action diga. A ver, a ver si el lore de la serie hay un dragón y lo ha matado. Claro, a ver. Yo no lo he sacado en creativo, de verdad. Cuando lo hemos matado, a mí me lo ha escupido. Lo he luteado del dragón. El lore de la serie. Es que hemos matado un dragón. No quiere decir que tú hayas encontrado un huevo de dragón. Lauritz. ¿Qué? Una tortilla de patata de la hostia. No, hombre, no. No, no. Escucha, mira, Lauritz. Voy a hacer una encuesta en el chat, ¿vale? ¡Joder! Bueno, pero pueden votar tú en esa encuesta. No, no, no. ¡Ah, vale, vale! No, 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 no. Va a quedar huérfano ese huevito. Mira, me había puesto un gamemode uno para destruirlo total, ¿eh? ¡No! Para destruirlo definitivamente para todos los siempre. ¡Joder, que yo quiero volar! Venga, voy a hacer encuestas. Bueno, vamos a completar la predicción, ¿vale? Que al final que ha muerto ha sido mi cuñado, ¿vale? No sé quién se la lleva. Pero una persona, creo que ha sido Didi, ha dicho... Así que... ¿Quién muere primero? Ha muerto sádico. Ahí repartimos los puntos. Y ahora vamos a hacer una encuesta, ¿vale? Vamos a hacer una encuesta. Lauritz. Se puede... Es una pesada de mierda. Quedar con el huevo de dragón. Dragón. Sí. No. A cambio de... A cambio de podemos hacer... A ver, a cambio de... De que presente el capítulo número 15. ¡Joder! ¡Qué agobio! ¿Eso cuándo sería? Eh... No, no. Para que me dé tiempo a... A practicar, ¿no? Relajarme. Nada, tres minutos de encuesta. Lauritz se puede quedar con el huevo de dragón, ¿sí o no? Ahí lo llevas. Venga, vale. Ahí lo llevas. Yo puedo votar, ¿no? Puede votar todo el mundo. ¿Vale? Yo voy a votar que no. ¿Vale? ¡No, hombre, no! Por supuesto. Mira, el primer voto. ¡Bam! No. No. Se sale del rol de la serie, Lauritz. ¿Pero qué rol y qué rol? El rol de que tú vas... ¡Vamos con caballo, coño! ¿Sabes? ¡Caño y dragón! Claro, si yo te doy un dragón para una de las misiones en las que viene, tú te presentas... Bueno, no digo nada. Dice, ¿y lo gracioso que va a ser cuando le destruye a la casa sin querer? Ya, ya. Eso también sería gracioso, la verdad que sí. Eso me da contenido. No, hombre, no. Eso se educa, ¿no? Sí, pero primero rompe cosas. No, hombre, pero desde que el negocio se educa, ¿no? Pasan cosas muy turbias con los dragones. Bueno, por ahora va perdiendo. Hostia, Lauritz, la gente vota que no, ¿eh? La gente está votando que no, ¿eh? Hay tres votos al no. ¡No te vayas, no te suicides! Se pone nerviosa. No te suicides, Lauritz. Pregunta a la gente, tú pregunta a la gente. A ver, venga, convence, convence. Ahora mismo va un 50-50. Cuidado. Pero si tiene que ser por pena ya, no doy pena, joder. A ver. Un poco que sea. No sé si pena o... Convence al chat, Lauritz. Convence al chat. ¿Por qué deberías tú de tener un dragón? Convenceme a mí. Porque me lo merezco. Y es justo boca. Ay, el móvil se me quedó sin batería y no me deja votar, Lauritz. Ay, Juan, no puedo votar, Lauritz. Ay. ¿Será que es un huevo de llama? No, hombre, no. Lo pone aquí, ¿no? Huevo de dragón. Sí, pero... De llama, ¿no? Yo lo he entendido, Diosan. Ah, pues yo no. Yo estoy espesa. Llama, fuego. Llama. Ah, vale, vale. Correcto. Bueno, pues... No me jodáis y no me dejéis un 50-50. En un 50-50 tomo la decisión yo. Y si la toma de ella sabemos que va a ser que no. ¿A que sí? ¿A que va a ser que sí? Lauritz, convence al chat. Yo he votado que no, Lauritz. Te voy a dar una... Te doy una pista. ¿Qué? Solo pude con esta. Dáselo, dice Juan. Gracias, Juan, coño. Yo voy a esperar. Le quedan, ah, 30 segundos a la votación. Si de repente aparece un voto como sí, es tuyo. Si no aparece ningún voto en 15 segundos, es un no, Lauritz. Madre mía, Juan se ha ido a cargar el móvil para poder votar. Espera, que cargue el móvil. Le quedan 10 segundos. ¿Sabes qué es lo mejor? Que yo no he votado. Dios. Y está el 50-50. ¿Qué dices? Tú no has votado, Lauritz. Ocho. Te mata, Lauritz. Otro que duerme en el sofá. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahí está el voto, que sí. Y gana el sí con un 57%. Y ahora yo decido. ¿Cómo que tú decides? No decides. Y ya decidió el público. Y ahora yo decido. Joder. Es que, a ver. A ver, venga, a ver, a ver, vamos a ver. Bueno, pues Lauritz, mi palabra era que si conseguías que el chat dijera que sí, era un sí. Así que nada, todo tuyo. ¿Y cómo me lo llevo? A el izquierdo, ¿no? A Picasso. ¡Ay! ¡Madre de dragones! Lauritz se ha conseguido el progreso de madre de dragones. ¡Aplausos, coño! ¡Aplausos para Lauritz! ¡Que siempre se sale con la suya! ¿Vale? Para que vaya a comprar albiquea en dragón. ¡Ay, qué bien! ¿Pero no lo destrozaré todo? En poco, sí. Ah, entonces no, ¿no? Bueno, a ver, si nos queda hasta el lunes o sí. Ah. Ah. Bueno, vale. Bueno, disfrútalo, Lauritz. ¡Gracias! Incúbalo, por las noches ponlo debajo de la almohada. Vale. Bueno, es mentira, tienes que meterte una pira ardiente. Con el huevo. No, hombre, entonces me quemo yo. A ver, si eres madre de dragones, no. Lo vi en una serie, de verdad. La que no arde. Cerramos por aquí el capítulito, María. Cerramos por aquí el capítulito, Lauritz. ¡Chao! Ahora venimos, ahora venimos. Ahora venimos y te enseñamos cositas de cómo funcionan. ¡Vale, aquí os espero! ¡Vale, Lauritz! ¡Ahora os pego, Fogato! ¡Hacéis conmigo lo que queréis siempre! ¡Me tenéis dominado! Chicos, chicas, nada más y caballeros. Gracias a todos de nuevo por la compañía. Gracias por acompañarnos otra tarde maravillosa. Y nada, desearos que lo paséis bien. Que paséis un buen ratito. Mucho amor. Muchos besitos. ¡Un besito! Y nos vemos mañana con mucho más y mejor Larcher. En el canal de Marcos. ¡Chao, gente! ¡Chao! Cuidado con mi nivel de inglés, ¿eh? ¡No! 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 ¡Suscríbete!